Cuando te fuiste, te fuiste de mi Tu cara inolvidable, fue encanto, el corazón no pudo resistir Y no fue bastante, tu amor alejaste de mi Cuando te fuiste, debí llorar Y sin decirme o hablarme, te fuiste muy lejos de mi No olvidaré, esos labios que yo besé Labios tan finos Cuando te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Te fuiste de mi Tu cara inolvidable, fue encanto, el corazón no pudo resistir Y no fue bastante, tu amor alejaste de mi Cuando te fuiste Debi llorar, sin decirme o hablarme, te fuiste muy lejos de mi No olvidaré, no olvidaré, esos labios que yo besé Labios tan finos Cuando te fuiste 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 Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Te fuiste Tu cara inolvidable Cuando te fuiste Cuando te fuiste Cuando te fuiste Te fuiste de mí